¡Muy buenas a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escudo! Muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando Y como veis, me he vuelto un momentito a la ciudad Porque ya me habéis dicho donde estaba el minchino del chico Y claro, no me acordaba yo Que había unas fuentes de agua Porque si les gustaba chapotear donde había agua, tal y igual No me acordaba yo que había unas fuentes aquí, tío No me acordaba, me dijiste ¡Está la fuente de la izquierda! Pues venga, la fuente de la izquierda que vamos A ver si es verdad Que no, mira, que igual voy en mentira A ver, chino Venga, va, tío No me lo puedo creer Es que está aquí chino ¡Míralo, qué mono! Es el minchino que había desaparecido Vale, 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 vale Minchino ha vuelto junto al niño Vale, supongo que nos dará algo, ¿no? Digo yo, por lo menos las gracias, que menos Quién sabe, igual nos dan Pokémon Igual nos dan minchino Igual no lo llevamos nosotros Que me da igual porque ya tengo uno Pero es que te vas a la zona salvaje Y hay 80.000, tío Tope 80.000, ¿eh? Mira a minchino ahí arriba, qué mono Minchino ha vuelto Muchas gracias por encontrarlo Quiero darte un regalo por tu ayuda ¿Qué me das? ¿Spray bucal? ¿Guanda? Porque un niño me ha regalado un spray bucal Aumenta ataque especial Emplear un movimiento que se sirva del sonido ¡Uuuh! ¡Uuuh! Como voz cautivadora O cosas por el estilo, ¿no? O sea ¡Qué bueno! Vale, me he cambiado un poquito los Pokémon Como veis Eh... He puesto algunos montes también He puesto aquí Cirogo Que ya he conseguido aquí al... Al bicho este que no me acuerdo como sea Porque tiene un nombre muy raro Eh... No sé Tiene un nombre muy raro, tío ¡Ja, ja! Un nombre muy raro Y el Rolikoli que le hemos puesto El Rokiloki Que lo habéis visto también vosotros en los... En los motes, ¿vale? Me he puesto estos dos Porque tanto al... Tanto a Tempest Como a Pascal Lo teníamos al 19 Y tampoco quiero que me suban demasiado Porque si no estoy viendo que luego voy a llegar al gimnasio Y no me van a obedecer Así que los he guardado un ratito, ¿vale? Los demás los dejo por aquí Si veo que suben mucho, pues haremos lo mismo Cambiaremos cositas y ya está, ¿vale? Eh... Tengo unos cuantos Pokémon más Que conseguí haciendo... Incursiones Por ejemplo, tenemos aquí un Aplin Y... Y algún Sweet Y alguno más por ahí, ¿vale? O sea, bueno He hecho otras incursiones Y me he encontrado un Pangoro Que como era una incursión de... Jugando con colegas Y ellos tienen más nivel que yo Pues era una incursión que entré suya Y claro Pues... Digamos que Me dieron el Pangoro nivel 20 Lo cual es un poco ridículo Pero realmente era de nivel 30 y pico, ¿vale? Y de hecho, chicos Hacen muchas incursiones Y lo que os dije de... Eh... Cuando estéis en la zona silvestre Poneros lo del online Porque... Fijaos la pasta que tengo 236.000 Única y exclusivamente De coger objetos De los que te salen aquí en tesoros Y venderlos Te pones a hacer con colegas Incursiones Y te dan de todo Que si pepitas Que si no sé qué Los vendes Y te forras O sea, tengo dinero Para comprarme todas las boutiques ya, tío Es muy loco Pero bueno Vamos a ir donde nos toca Que es lo que tenemos que hacer Vamos a seguir la historia ¿Dónde la dejamos? Que tengo muchas ganas De llegar ya al primer gimnasio, tío Porque quiero tener Pokémon De malo nivel 20 Básicamente Así que... Vámonos Vamos por aquí Por aquí Por aquí Uy, sonaba Pokémon por ahí Muy enfadado Me encanta, por cierto El bichito este, tío El... Este me gusta Mira que no soy muy de tipo bicho, ¿vale? Pero es que... La evolución me flipa gordísimo, tío Es de los Pokémon de fuego Más chulos que he visto, ¿eh? En mucho tiempo Porque mira que normalmente Los de fuego suelen hacerlo como más... Más mazadote Pero un bicho de fuego No se me va a correr la vida, tío Me mola un montón A ver por aquí Hola, mi hermana pequeña y yo No sé Hemos tomado la libertad De montar un centro El Pokémon provisional Cruzar la mina de Galar No es ningún paseo, ¿verdad? Dije que cruzó tu Pokémon Hostia, si esto lo llego a saber ayer ¿A qué? Me fui hasta el centro Pokémon Para nada Vale, vale, vale Bueno, de todas maneras Me viene bien porque quería Lo del Minchino He visto el brillito Cuidado Uh, vale, 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 vale Eh, mirad por todos lados, chicos Hay una cantidad de objetos Y lo que os digo Mirad sobre todo los brillitos En la zona silvestre Os ponéis cieguísimos de objetos Lo digo ya, ¿eh? Vale, mina de Galar Aquí seguramente Vamos a encontrar Pokémon De tipo roca Y cosas así Así que Tendremos ahí Tendremos ahí algunos preparados A ver, ¿qué tengo por aquí? Uy, este bicho ¿Qué es esto, tío? El otro sí que lo conozco Pero esto ¡Wubat! No lo había visto en mi vida Tío, es súper gracioso La narizota que tiene, tío ¡Ja, ja, 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 ja Pues no sé qué será Porque mucho de esto De murciélago Suele ser tipo Tipo veneno Pero si es volador Pues supongo que será Débil a roca Y hielo Y esas cosas Vale, eh De momento Vamos a pegar por aquí así Vamos a meterle un Uff Pues un confusión Porque otra cosa Tampoco que tenga aquí Gran cosa para pegar con esta ¿Sabes? Que bueno, ya he visto Cuando evoluciona Y me he quedado súper loco Porque Hatina no evoluciona Hasta el 30 y algo Creo que es Y luego no vuelve a evolucionar Hasta el 40 y pico O sea que Vamos a estar un tiempo Sin verla evolucionar, eh Ya lo digo yo ¡Ja, ja, ja! No es muy eficaz Vale, es veneno Es veneno Es veneno porque si no es muy eficaz Tiene que ser Tiene que tener veneno Por narices ¿Sabes? Vale, pues tengo Mira, la forma más fácil de comprobar La metes en un ataque de hadas Ya está Uff, confusión Ojo, cuidado Qué clase de bicho es este No es muy eficaz ¡Eh! No, tío Qué feo Como me pega mismo Me cabreo No te pegues a ti mismo Vale, vale Bien, bien, bien Bueno Si es veneno Es algo más Porque no le ha hecho El daño que debería Creo, ¿no? Porque Veneno no es débil Contra No, veneno no es débil Contra daño Yo ya no sé ni lo que digo Tío, o sea Se me da la flapa, chicos Se me da la movilidad La flapa Vale, a ver No sé con qué pegarle, tío A ver, por aquí Es que con esta tampoco Tengo mucho más Voy a cambiar Vamos a dejar una tontería Porque volador seguro que es Y le voy a meter aquí Un antiaéreo Y lo dejamos tonto, ¿sabes? Y se acabó No, pero quiero saber Qué tipo es, tío Bueno, tampoco quiero matarlo Ahora que lo pienso O sea, estoy aquí en plan de Como si esto Fero un combate De entrenadores Y lo puedo pillar, tío Lo puedo pillar Vale, tenemos el restos Por cierto Muchos me pregunté De dónde he conseguido los restos Y me salen En los arbolitos de vallas Tío, te pones a pegar Los arbolitos de vallas Voy a meter un placaje Porque no os quiero matar, tío Lo quiero pillar De hecho, podría pillarlo ya Directamente, pero bueno Igual me lo llevaría O sea, este Pokémon Me he dado cuenta Que es muy fácil Pillar a los Pokémon Con bastante vida, tío Necesito encontrar ya A ver, sé que en la tienda Está para comprarlo Pero no sé si Si quiero O sea, el falso tortazo, tío Para capturar los Pokémon Ahí de tranqui, ¿sabes? Con, con, con eso No me va a hacer mucho Tío Madre mía Ataques volador a una roca ¿Qué me haces, amigo? Aunque bueno Yo la he cagado con cosas peores Pero ya sabes que yo no me sé La tabla de tipos Y nada así Me acuerdo de algunas cosas De haber jugado Y poco más ¿Le tiramos una Sanabol? Que tengo tres No, vamos a tirar una Sanabol A ver si cuela Creo que nunca he metido Un Pokémon en una Sanabol En mi vida, tío A ver Son bonitas Las cosas como son ¡Ey! Pues este sí Y lo tenemos ahí Curadito y todo ya ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pues no sé si me tengo el equipo Lo que quiero ver información O sea, ¿qué tipo es este bicho, tío? Porque está hoy todo liado Veneno Yo creo que es ¿No? ¿Ppsíquico volador? Claro El psíquico no es bueno Contra psíquico ¡Ah! Por eso tenía confusión, tío Emitir ultrasonido Mientras revolotea En busca de los Pokémon insectos Con los que se sustenta Un Pokémon murciélago Oye, pues está tomajete Me encanta la carita que tiene, tío ¡Ja, ja, ja! No lo voy a llevar Porque ya tengo un psíquico Pero, oye, no está nada mal De hecho, habréis visto Que me he quitado al Al escarabajete este O sea, al bichito Que teníamos que evolucionar Al bichose con los puntos Porque, claro Uy, como brilla esto Que guapo, ¿no? Porque, claro No voy a llevar Dos psíquicos, tío Es un poco de tontería No sé para qué me voy a meter Con esto Pero es que no los tengo Y los quiero tener En la Pokédez, ¿sabes? Vale, este tiene que ser Un tipo roca De todas, todas Me voy a tener que cambiar Porque estoy viendo Que aquí hay muchos Tipos roca Y este tipo de cosas Y no estoy llevando Nada precisamente bueno, ¿sabes? A ver, ¿qué le podemos meter a este? Es que esta solo tiene ataques Hada O sea, no tiene nada más Tiene hada Y psíquico No tiene más nada Vale, a ver Tipos roca Pues agüita Por ejemplo Le podemos meter O planta Tengo algo de planta por ahí Tengo unos bichos Pero el bicho Va a ser que no Vale, vale, vale Pues sí Vamos a meterle este Y le metemos un pistolita Agua ahí bien rico A ver si A pendejo Un movimiento más de agua Porque de momento Solo tiene el pistol agua Y ya está, ¿eh? O sea, no tiene más nada Gastó una super bowl En este, tío En serio Venga, roca en rola Que te voy a meter Ahí un chorrito A ver si no te mato No creo Porque Es un nivel Un poquito bajito, tío O sea, estamos casi al mismo nivel Uf, pues Como le meta a otro Lo reviento, ¿sabes? Bofetón lodo Muy bien Me da igual Me baja la precisión Ya lo sé, ya lo sé Tranquilo Vamos a meter un placaje Poco eficaz Para bajarle un poquito Más de vida, ¿sabes? Para tenerlo un poquito ¿En serio? En serio Ni siquiera le he pegado Porque me ha bajado la precisión Me mola como se hacen invisibles, tío Me lo hice también cuando Es que Al roca en rola Me lo encontré en el Vamos a meterle un mordisco A ver si no lo matamos Me lo encontré En la zona esta silvestre Me encontré Uno ahí en mitad del campo ¡Wow! Falta poco, ¿eh? Uno en mitad del campo Pero claro Era nivel Chorro cientos mil No podía ni capturarlo, ¿sabes? Entonces fue como Bueno, pues Un honor bowl ¿Por qué no hay que gastarlas, no? Digo yo Venga, ahí va Debo ir A ver, las honor bowls A mí me gustan Son bonitas, tío En blanquito, pero Pero no sé Es un poco como No sé, me resulta como triste Son las que te regalan En plan de Nadie las quiere, tío Como toma una honor bowl Que no la quiero, ¿sabes? Vale, tengo que tener cuidado Con que no me suban mucho De nivel los Pokémon Que luego la liamos Vale, ahora sí tenemos el roguenrol Sé que este no es nuevo Ni mucho menos Pero oye, mira Los tenemos que pillar también, chicos Pokémon Manton Se dirige hacia cualquier sonido Que perciba Es ligeramente cálido al tacto Debido al efecto de su núcleo energético Por eso, si me notáis La voz un poquito mal Es porque creo que me estoy Empezando a resfriar, ¿eh? Lo digo porque me la notaréis Un poco así como muy nasal Porque tengo moquetes, básicamente Eh, se ha trasfriado la caja Pues se la venga hasta luego Creo que le había dado Por él le mote Y al final no le he puesto ninguno Pero bueno Eh, he visto un brillo aquí Vale, vale No estaba seguro Si había visto un brillo Todos los estudios dan una pasta Por esto que flipas No sé si había visto un brillo Y era de esto O era de un brillo en el suelo De verdad, ¿sabes? Vale, creo que me voy a cambiar De Pokémon Y me voy a poner al capandante Por arriba Porque me metemos aquí Jatina va a hacer Lo justito, ¿sabes? Y... Este también Porque seguramente Nos vamos a encontrar más voladores Ala, nos lo ponemos así Y ya está Que además son los que tengo Con menos niveles, ¿eh? O sea que... Por mí Perfecto Vale, aquí tenemos el entrenador No sé si por aquí Mira, otro brillo que lo he visto Ahí, ahí Déjame coger el brillo Revivir Y a por el entrenador Ah, sí Vámonos Estoy de un humor perfecto Para echar un combate Con mi compañero de trabajo Que seguramente va a ser Un Pokémon de tipo lucha Ya verás El operario Abelardo Te desafía Tenchan, tenchan Abelardo se haga un Roguenrola Pues no No era un tipo lucha precisamente Pues mira, me viene perfecto Porque tenemos aquí Al tipo agua Y le vamos a dar Para el pelo Venga, vámonos Algún día, chicos Me aprenderé Toda la tabla de tipos En plan de... Pero no me la quiero aprender En plan empollando Ni así, o sea Si no... Yo no sé Que juegue, tío Y se me quede, ¿sabes? O sea... Y ya está No tiene más No quiero estar ahí Empollando En plan de... Esto es débil No sé qué Y este es fuerte No sé cuándo Paso Aparte que luego Muchas veces, claro Salen Pokémon nuevos Yo no sé de qué pasó Pokémon nuevos O Pokémon que no conozco, claro Yo no sé de qué tipos Cada uno, tío O sea, pero ni... Ni papas Tengo ni idea, ¿sabes? Pues ahora venga Velardo Hasta luego Parece que mi compañero No estaba hoy de humor Para apoyarme 1400 por vencer Bien, bien, bien Creo que Como aquí vamos a usar Mucho al de agua Voy a hacer un cambio Aquí... Guay, ¿sabes? Vamos a ir haciendo aquí Al Rocky Y Loki este Eh... Objeto Pasar objeto A este Ya está Le cambio el resto Para que Capandante Se cure un poquito De hecho Le vamos a meter Una culita Tenga, tengo que comprar objetos Porque, claro Ahora tengo una pasta Que flipas Y estoy aquí Con 14 pociones De... ¿Sabes? Cuando podría ir petadísima Pociones, chaval De hecho, mira Había gastar la otra En Rocky Loki Así lo llevamos ahí a full Podría ir petadísima Seguro que a mitad De aquí me voy a encontrar Alguien que me los cura Pero... No sé si estoy yendo bien O mal, tío Vale, aquí un objeto ¿Cómo llego ya ahí? Claro, es que no sé Si tengo que ir por aquí Al fondo O... No sé, tío Hay muchos caminos Mira, otro entrenador ahí Vale, 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 vale Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos, chicos Como mola la mina, eh Con los brillitos Ahí de los diamantes Y demás O los diamantes De los minerales Está todo guapo, tú Vale, ¿por aquí dónde voy? Es que por aquí Tiene pinta de que voy a salir No sé por qué Estoy como... Como no sé Para dónde voy, tío A ver, ¿aquí qué hay? ¡Oh! Tres Super Balls Poca broma, eh Poca broma, chaval Vale, ¿qué hay aquí? Sí, sí, es para salir, tío ¿What the...? ¡Oh! Una MT, dime que una MT ¡Pedrada! Bien, bien, bien Esto solamente el Rocky Loki Lo puede aprender, eh A ver, pedrada Lanza pedruscos Al objetivo De dos a cinco veces consecutivas Los movimientos Están de dos a cinco veces Normalmente no me suelen gustar mucho Pero bueno Así le metemos A algún movimiento más de roca Tengo aquí un montón, eh O sea, de habilidades Y de todo Pero bueno ¡Oh! Pulso sombrío Lo puede aprender A Jartina ¡Uh! ¡Uh! Pues me gusta Porque ¡Uf! Espérate, 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 espérate Claro, es que esto puede ir muy bien, tío Esto puede ir muy bien Sí, 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 sí Se lo pongo Bueno, de momento no se lo voy a poner Ya lo miraríamos a ver Qué habilidades le van dando Porque esto es de las que se rompen Pero me puede ir muy, muy bien, eh Tener en el psíquico A2 Un movimiento siniestro Pero bueno Vamos con el pedrada Que es roquillo Que lo puede aprender Vale, no hay problema Vamos ahí Venga, pedradita Y te vamos a quitar Giro rápido, quizás O placaje Que el placaje está más Visto ya que todas las cosas Eh, sí Vale, ataque giratorio Que puede eliminar movimientos Como a tu adulto ¡Uh! Qué bueno No lo sabía Vale, vamos ahí Vamos a quitar el placaje Que está ya más quemado Que la piponidio, tío Tengo el otro, ¿sabes? Que también es de tipo normal Y hace más daño ¿Para qué me vas a comer la pelota? Pues a la pedradita En estos movimientos Que o hacen mucho daño O hacen una mojona O sea, cuando hacen mucho daño Está bien Porque hacen mucho daño ¿Vale? Pero claro Cuando te hace dos golpes Bueno Ya está Se acabó Es un poco caquilla Pero oye, mira Está bien haber cogido por este camino Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, por aquí es para avanzar Y por aquí tiene que haber algo más ¡Uh! Ni se ha enterado, tío Pues nada, nada Trae para acá ¡Cara asusto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cara anchoa! Vale, asusta el objetivo Para reducir mucho su velocidad Pasando Entonces esos movimientos Que pondréis luego ya Cuando me haya pasado el juego Y quiera jugar Pues en plan competitivo Con colegas Pues ahí sí No puedo saltarme en entrenamiento Si quiero trabajar Como es debido Venga, pues vamos ahí ¿Qué me sacas? ¡Qué mona! Vaya pelazo, chaval La pelada de Natalia Te desafía Y me saca Un timbur No sé qué crea esto ¡Uh! Este no sé qué tipo es, tío ¿Normal quizás? No sé Es que todos estos que veo Como voy a hacer Siempre pienso que son tipo lucha Tío, no sé por qué ¡Ja, ja, ja! Y no sé si te estresará o no Pero bueno Yo voy a probar a tirarle Un lo que sea Le voy a tirar un Mordisco, tío Por tirarle algo, ¿sabes? Vale, mordisco Vale Ya sabemos Que no es normal ¿Vale? Porque si no recuerdo mal El siniestro No hace daño a lo normal ¿Sabes? Pero le ha hecho muy poco daño Así que es lucha Vale, es lucha Ya está, no tiene más Vale, pues si es lucha Vamos a cambiar, ¿eh? Si es lucha Vamos a cambiar A una que yo me sé A una que yo me sé Vente aquí, guapa El siniestro normal No hacía daño Y el lucha es fuerte Contra siniestro Si no recuerdo mal Así que Vamos bien Patada baja Quieto ahí No es muy eficaz Ja, ja, ja ¿Qué te pensaba, amigo? ¿Qué te pensaba? Toma confusión Vas a flipar Mira ahí ¡Pah! A tomar por saco, amigo Bien, bien, bien Está bien ahí deduciendo Sí, señor Estoy bien ahí deduciendo Claro que sí Vale, vale, vale ¿Quién me sube por ahí? El Rocky Loki me ha subido A ver si prende algo A prender, tío Pero ¿dónde le va a sacar? ¿Otro timbul? No No voy a cambiar Ni que voy a cambiar ¿Qué me estás contando? Vamos Vale, 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 vale No sé Vamos a cambiar No sé ¿Cuál hace más daño? Confusión, entonces Ja, ja Mira, también le puedo tirar nada Pero claro Confusión le hace más daño Así que Ni me como la pelota Hasta luego Como la, tío Como la, cuando las cosas salen bien Sí, señor Vale, vale, vale Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia Tengo unas ganas de llegar al gimnasio ya Que no es ni medio normal, tío Pero vamos a ver, Natalia Vamos a ver, Natalia ¿Cuántos timbul? ¿Cuántos timbul tienes? Hija mía A ver si vamos a estar aquí todo el rato Con el timbul para arriba y para abajo Con la tontería Ja, ja Es como Que ya Me he cargado dos Tiramos otra cosa ¿Sabes? No sé Es que es más burro Esto parece el día de la marmota, tío Nunca mejor dicho Porque es una marmota, ¿verdad? El timbul parece como una marmotita O algo así Vale, ha subido a nivel 16 Bien, bien, bien Igual me va a tirar otro, tío Vosotros sí que habéis entrenado Como es debido Es súper mona, ¿eh? Madre mía 1400 Aquí no hago una pasta todo el rato Como si me hiciera falta, ¿sabes? Porque voy Vale, aquí ya hemos entrado Claro, estaba pensando Uh, aquí ya hemos entrado No, no, no Sí que hemos entrado Vale, uy, ¿esto? No corras, no corras ¿Qué es esto, tío? Drillburn no lo había visto en mi vida, ¿sabes? O igual sí, no me acuerdo Vale, supongo que este es tipo tierra Digo yo Así que vamos a meterle con agua Lo que... Pero no Igual me lo cargo, tío Bueno Drillburn afilagarras Va, ya sabemos que tiene algún movimiento siniestro Por ahí en medio, ¿eh? Porque afilagarras es siniestro Vale Pistola agua Vale, le hace bastante daño No la ha matado Está bien Ahí, ahí Cúramelo un poquitín El resto va muy guay, tío El resto va muy, muy guay Eh, no sé si mete otra pistola agua, tío Golpe furia Pues ala, venga Eh, eh, eh Te estás pasando, ¿eh? Dos y vas que te mata Venga Venga, pistolao No lo mates No le metas crítico Le he metido crítico Pues no, no ha metido crítico Simplemente es que le ha hecho más daño que antes Pues ala, ya está Por la cara Pum, 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 pum Byron, nivel 18 No me acuerdo qué nivel subía el Byron Por cierto, me he enterado Que me lo ha dicho por Twitter Cómo evolucionó el mystery Y me he quedado loquísimo Me parece Muy top Pero muy, muy top, eh Cómo han hecho lo de la evolución del mystery, tío Me ha dejado loquísimo Si no lo sabéis Ya lo sabéis cuando cojamos uno Porque es que vamos a ver game Para el de lo más original que he visto mucho tiempo en Pokémon La peralía está mal De esa vez, dime, por favor Que no me va a sacar tres timburs Vale Vale Vale, un diglet Bien Bien Yo quiero un diglet también Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos con pistola agüita Tiene dos Pokémon Pero te verás Que me saqué dos diglet Lo que le falta al capandante este Es que es muy lento, tío A ver, estos Pokémon que aguantan mucho Pero claro Voy a probar Mira, como siempre me están pegando antes Creo que tengo vendetta puesto, ¿no? Tengo vendetta Vamos a probarlo Que nunca lo he probado con esos de que te peguen antes Va, y me hace un gruñido, ¿sabes? Que ni siquiera es pegar Ja, 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 ja Madre mía Venga, va Hazle el vendetta Que igual te lo cargas y todo Troco, 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 troco Vale, venga, hasta luego Vale, ¿qué me sacas ahora? Pam, 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 pam No tengo ningún movimiento de planta Si no se acaba algún Pokémon así de tipo planta para esto Pero es que no tengo ninguno de planta, tío Para no estar todo el rato con agua, 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 ¿sabes? Que al final el problema va a llegar reventadísimo, tío Vale, pero te vale, va a sacar Drillbur Drillbur es el de antes, ¿verdad? Tierra Pues eso, ya está O sea, tierra puede que algo más No lo sé Seguir luchando, tío No queda otra Venga, Drillbur Me quedan, tengo las ganas de capturarlo Pero, wey, no pasa nada Ya lo capturaremos Pam, 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 giro rápido Uy, ese es el que tenía antes el otro, ¿no? Sí, sí Uy, ha subido la velocidad encima, tío Madre mía, giro rápido está bien, ¿eh? Uy, ese está durete Madre mía, es eficaz y casi no lo ha bajado, ¿sabes? Bueno, también es que tiene un nivel más parecido, ¿sabes? Que es que los otros los llevan muy, muy subidos Muy, muy subidos Los otros decíais que me faltaba nivel, ¿sabes? Sí, sí A ver, también es que me habéis dicho mucho que luego a partir de la segunda ciudad o por ahí Que el juego se mueve más perro Que de repente hay una subida como muy alta de nivel Pero bueno, ya lo veremos Creo que me van a cascar aquí al capandante, ¿eh? Porque el giro ese mete, mete muy fuerte, tío A ver Tío, rápido, a ver cuánto mete, tío Uf, mete muchísimo, tío Mete muchísimo, ¿eh? Nos me ha reventado de milagro, vamos, ya te lo digo Nada, nada A tirar, cambiaremos o algo Porque, madre mía, lo que pasa es que aquí salen muchos tierras Y lo único que tengo contra tierras es esto Porque no tengo ninguno de tipo planta así medio, medio bien, ¿sabes? A ver, me puedo, tengo un... Tengo un Bounsuit por ahí, que me molan mucho Bounsuit, así que Ahora quiero contratar a tus Pokémon Sí, hombre, estás tú Igual me ponga Bounsuit, tío, para esta parte de aquí, ¿sabes? Si la subimos un poquito, puede estar bien No sé, para que no me revienten al capandante del todo, ¿sabes? Que lo llevo aquí ya un poco... Vale, ¿ves? Tengo aquí un Bounsuit Que tiene hoja afilada Algo salgo, ¿sabes? Y tiene giro rápido también Ojo tú Vamos a probarla Un ratito, va Bounsuit ahí Tú, el objeto Objeto ¿Quieres coger restos? Sí, lo que quería realmente era cambiarlo, pero bueno Venga, vamos a hacer así Objeto Y le voy a poner el resto, tío Porque es lo que mejor va No, no, una MT no le puedo poner de objeto, amigo Una MT no se puede poner de objeto ¿Dónde está? Objetos varios aquí Restos, ahí estamos Vale, estamos Que me gusta mucho eso de que se cura un poquito, tío Va muy, muy fino, la verdad Vale, pues vamos a ir con el Bounsuit Es que estoy viendo muchos Pokémon aquí Muchos Pokémon de estos de... De tipo tierra, tío Vale, a ver... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fuerte! ¿Lo habéis visto? Creo que era la evolución del... Del... Rolicoli, tío Por ahí volando, tú Vale, vamos... Vamos con este, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? Esto... Está... Ah, estaba busca que te busca Me ha quedado como estaba busca Estaba buscando algo así Estaba busca que te busca Busca que te busca A la caza de objetos Y voy y me topo de sobretón Con una entrenadora Bueno, no te he visto yo buscando muchos objetos, eh Te he visto con la Pokémon en la mano Y mirando El operario Genaro Que me tira un Rolicoli Justo metió uno de roca ahora ¿Tú te crees? ¡Ja, ja, ja! Me viene también A ver, planta que estaba viendo Yo recuerdo también era... Bueno, contra roca, ¿no? Sí, super eficaz Perfecto, perfecto Poco eficaz Vale, vale, vale Hoja afilada ¡Vámonos! ¡Nioum! ¡Ula tú! El Bounsuit este mete fino, eh Placaje Me ha metido una tollina Oh, pensé que me pegaría más fuerte Pero no Si esto me lo cura el resto, creo yo Igual entero no Pero casi, casi Ya ves Por cierto, esta también tiene Como veis Uno de los motos que me pusiste, ¿vale? Se llama Calemi Venga, vamos ahí ¡Pam, pam, pam! ¡Hoja afilada! Y para tu casa, loco ¡Ja, ja, ja! Es que está bien, ¿vale? Que no tengo ninguno de Más de agua A ver, no quiero poner Ya os digo No quiero poner a A Pascal Porque es que Tiene un nivel Ultra subidísimo, tío Venga, Genaro ¿Esto es lo que tenías? Porque no conté con vosotros Cuando más os necesitaba Objetos míos ¡Ja, ja, ja! Es como estar todo el rato Buscando objetos Y luego no los usas Eres un pringui, tío Vale, a ver Pilla esto de aquí Botas gruesas Anula los efectos De aquello que se coloca A los pies del Pokémon Para utilizarlo Oh, qué bueno Vale, pero aquí ya Estos Pokémon ya lo tenemos No me voy a comer mucho la cabeza Porque ya os digo Voy con mucho nivel Si no me metería en peleas Todo el rato Pero voy demasiado nivelado Así que Pasando Uy, ahí hay alguien Dos super pociones Salgo por aquí No Aquí hay un señor Ah, es el pavo este, tío Que ahí estoy Alguien con la ropa rosa Y no me había fijado Quién era Tenías intención De pasar por aquí Pues yo que tú Me lo pensaba dos veces Todo entrenador Que tenga estrellas Deseo En su haber Se las verá conmigo En combate Pero bueno, chicos Relaja un poquito A ver, algo por aquí Algo por allá Quería ver Si podía pasar de su cara Es que tiene una cara De flipao De subidito Tú Eres la aspirante Recomendada por el campeón ¿Me equivoco? Qué ridiculez El prestigio del presidente De la liga Es mucho mayor Que el del campeón Para que tú me entiendas Te doy mil vueltas Porque me ha elegido él Y no el PLL ese Pero bueno Aunque estás en pañales Voy a enseñártelo Que es la fuerza de verdad Mocosa ¡Wow! El señor subidito Terreta Se llama Entrenador Berto Encima tienes un nombre Ultra genérico, chaval Te desafía Venga, Berto Berto Romero Eh, entrenador Berto Saca un Solosis Que no me acuerdo Ni de qué tipo es, tío ¿De qué tipo era Solosis? No me acuerdo, tío ¡Dios! Vale, le voy a tirar Un giro rápido Ya está, tío Porque no te acuerdo De qué era esto, tío Vale, a ver, Solosis ¿Qué me echas? Voy a dejar que tu Pokémon Se luzca un poco Solosis enemigo Ha usado confusión Vale, puede ser psíquico Puede ser psíquico, ¿vale? Puede ser psíquico Pero puede ser también Lo que le dé la gana ¿Probamos o qué? Creo Creo que voy a probar Creo que voy a probar Creo que voy a probar Sí, el bicho Venga, va Queda psíquico Tenemos aquí el picadura Lo podemos probar en un pispás Y ya está Vale, vale, vale Si es psíquico Le tiene que entrar el picadura O algún movimiento Esto siniestro, ¿vale? Me encanta este Pokémon, tío Eso es que es súper bonito Confusión Vale, bien, bien, bien Vale Tenemos giro vil Y picadura Vamos a probar con Con hace más daño Hace el mismo Oh, pero si esto tiene Vaya Me la como Así que no creo que vaya ninguna Pero bueno Picadura Es psíquico, chicos Es psíquico Es súper eficaz Perfecto No me acordaba, tío Es que hay muchos Pokémon Que no los conozco O que solo los he visto de apariencia Entonces, claro No tengo ni papa de que son ¿Sabes? Vale, aquí tengo que Inverto va a sacar un gotiza Este era siniestro Si no recuerdo mal Así que A ver que le sacamos Le puedo sacar Es que tengo, claro Tengo un problema Si le saco Bueno, claro La nula Vale, perfecto No hay problema ¿Quieres cambiar el Pokémon? Claro, estaba pensando Le puedo sacar a Hacina Pero también es psíquico Entonces le haría daño Porque el siniestro es débil Contrada Y fuerte contra psíquico Pero claro Como también es Bueno, es que claro Ahora mismo solo es psíquico Claro, no es tipo Hada, aún tú ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago, loco? Datos ¿Cómo vas de velocidad? ¿Cómo vas de velocidad, tú, bonita? Uf, por 23 No es que la tenga muy alta Tampoco Venga, vamos a probar Toma por saco Vamos a probar suerte, chicos Sé que es un suicidio, toloco Pero bueno, mira Como no tengo nada Podría haber dejado el bicho realmente Pero Quiero, quiero probar un poquito, tío Mira que mona Venga, vamos cautivador A ver si nos la cargamos rápido Sí, ha entrado primero Bien, 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 bien Métele fuerte ¿No? Sí, corre Yo pensaba Hostia, pues yo pensaba Que era siniestro, tío ¿Sabes? Es que esto es de estos Pokémon Lo que os digo Estos son de estos Pokémon Que yo he visto en apariencia Pero como nunca me he enfrentado ellos No tengo ni el Papa De que son, tío Vale, este tío Va a ir todo de psíquico Tiene pinta, eh Pues nada Volvemos a sacar a Cirogo Y arreglado Hostia, tío Qué fuerte No tenía ni idea, eh Vamos, tiene pinta De ser psíquico Algo eso, eh Me ha echado un psicorrayo Vaya Pocos hay que puedan ser psicorrayo Y no lo sean Venga, sí Que me metes muy fuerte Porque este bicho Tiene una defensa Caquilla Picadura Me lo va a reventar, eh Está súper reventadísimo Pero bueno Ahí, ahí, ahí Uff ¿Cosquillas? ¿En serio? Me haces cosquillas ¿Qué es esto? El ataque ha disminuido de igual Así que te queda un toque O sea A la picadura Y para casa Claro es que no lo sabía, tío Hay muchos Pokémon Que eso Los conozco de apariencia Y no me se los Para que no lo sepa Porque habrá gente Que lleve poco en el canal Y no haya visto Mi otra serie de Pokémon Yo en su día Jugaba Pokémon azul Y azul, rojo y amarillo De hecho jugué al azul Y al amarillo más tarde Y de ahí Hasta el X y No volví a jugar a Pokémon ¿Vale? Entonces Me he saltado un cholón Pero un cholón De juegos, tío Entonces, claro Bueno, hasta el X y no Porque jugué al Zafiro O el Omega Zafiro este Que creo que va antes del X y list Así que Estoy mintiendo un poco Pero bueno Me he confundido Simplemente no estoy mintiendo ¿No? Porque no me acordaba Cuando iba antes Vale ¡Un Hatina! ¡Que tiene un Hatina, loco! Bueno, pues es psíquico Me quedo tal cual ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, no Subimos de aquí Bueno, de hecho Este tiene movimientos siniestros Así que Pero, ¿qué? ¡Oh! No me ha dado tiempo a leerlo ¡Qué bueno! Tiene un Hatina, tío ¡Vámonos! Vale Anticipación ¿Qué es esto? Anticipación, tío ¡Uh! Mi Hatina no tiene anticipación Ahora me he quedado rayado, eh Le voy a meter aquí Una poción al amigo, eh Porque lo tenemos un poco Un poco reventaete Ahí estamos Venga, vámonos ¡Nioun! Subo entero Bueno, pero entero no ha subido, eh Confusión Vale Pluck Me da igual No soy débil, así que Un golpe crítico Eso sí, me ha metido una buena tollina, eh Pero yo te voy a meter otra más fuerte Le metemos con Confusión Los dos hacen el mismo daño, así que Venga, va Vamos a meter un giro vil Confusión Ahí llevas ¡Qué guapo, tío! Vale, confusión Pluck Mete bastante el confusión siempre, eh De hecho, el giro vil No le ha quitado mucho daño, que digamos, eh Tenemos también el mordisco Que hace bastante menos, ¿no? No, no, hace lo mismo Vale, pues nada Picadura y fuera ¡Vámonos! Ahora sí la he hecho bastante Bien, 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 bien Ahí llevas Ahí llevas ¿Algo más? Yo creo que no, no O sea, no creo que no saco otro Pokémon más, tío Porque ya ha sacado tres Ya lo lleva bien Vale, vale ¿Ahora qué? Ya veo No has hecho nada mal Aunque no creas que he combatido con toda mi fuerza No, no Por la cara que pones Se dice que sí, eh Jeje Pajarete Que te he reventado Me retrato lo dicho Parece que no eres una completa inútil No obstante Me voy a grabar en la memoria Tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos Oficialmente Seré yo el vencedor Ahora no me hagas perder más tiempo Yo tengo todas las estrellas de SEO Que había aquí Así que Con tu permiso Sin él Me retiro Oye, pues yo no he conseguido ninguna estrella de SEO, loco ¿Dónde están mis estrellas de SEO? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están? Se ha quitado el polvo estelar Muy bien Pero ¿y mis estrellas de SEO? Porque yo estrellas de SEO solo tengo una, tío Y me da rabia Porque quiero conseguir más Que sirve para abrir portales de esos de De incursiones guapas, ¿sabes? Pero claro, de momento Vale, ruta 4 Por aquí en la ruta 4 me dijiste que había un Pokémon Que me podía interesar No sé cómo será Esta es la hermana Hola Mi hermana Mayor y yo Nos hemos tomado libertad De montar un centro poco Pues parece tú mayor que ella Ya no, por nada, pero Venga, acuérlamelos ¿Parece ella mayor o no parece ella mayor? Por cierto, este sitio es súper bonito, ¿eh? Una vez atravesa la mina de Galar Comienza la ruta 4 Ánimo aspirante Que ya te queda muy poco Para llegar al pueblo Yolo O sea, mira qué guapo El sitio este, tío Es una pasada Es súper bonito Hay una niña Hay una niña disfrazada de Pikachu Corriendo ahí, tío Es la cosa más mona del mundo mundialoso Mira de eso Ay, por favor Qué cuqui, tío Vale, ¿y objetos por aquí o algo? No, vamos a darle a las vallas, ¿no? Venga, sacude, sacude Esta vez no la voy a liar, ¿eh? Cuando vea que tengo unas cuantas vallitas Las pillo Seis, más, más ¿Tiramos otra vez o qué? Nueve, venga, otra vez Oh, vaya, 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 vaya 12, ya está, no, no Para, para Coge todas esas vallas Qué bien que van a ir, ¿sabes? Madre mía Lo hemos dejado Peladísimo, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Aquí tenemos la chica esta Del campamento Que no sé qué mirar Si apagas tus Pokémon Y juegas con ellos Vuestros lazos de amistad Se estrecharán Y por supuesto También lo harán Si cocináis y coméis juntos Si a veces podéis pasaros Por mi campamento Estoy invitado No, no me interesa ahora mismo Ahora mismo No tengo ganas de campamento Vale, ¿qué hay aquí? Vale, un niño Eevee Hostia, tío Qué bueno esto, ¿eh? Ja, ja, ja Vale, el siguiente Pokémon Lo tenemos ahí delante Pero supongo que esto es entrenador La niña seguramente También sea entrenadora O el niño No sé si es una niña o niño Me he traído mis Pokémon Al campo para someterles A un entrenamiento intensivo Vamos a ponerle el broche Con un combate Bueno, 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 bueno Vámonos Este es El kia Pokémon Eugenio te desafía Tiene cara de estar Súper motivado Con sus Pokémon Un Miao Vale, tipo normal ¡Oi, Batú! ¿Qué es un Miao de Galar? ¿Qué es un Miao de Galar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me encanta Porque tengo todo poco eficaz ¿Poco eficaz? ¿Poco eficaz? ¿Qué clase de Pokémon Es el Miao de Galar? Porque el normal No es fuerte contra plantas No entiendo nada Tío O sea Es que incluso Esto es poco eficaz O sea ¿Qué clase de Pokémon Es el Miao de Galar? Tío No tengo ni idea Me voy a poner esto Tío Y me doy unas pedradas No, no, no Son todas porque eficaz 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 Siniestro ¿Es tipo lucha o algo así? No, lucha no puede ser O sea No, que la estoy liando yo No sé qué es Super eficaz Tierra Es tipo hielo O algo así O sea Si la planta Es poco eficaz Si la planta Es poco eficaz Y tierra lo es Lo único que se me ocurre Es que sea tipo hielo O algo así Tío Bueno, vamos a sacar a Byron Ya está What the fuck? O sea Que No tengo ni idea De qué tipo Es el Miao de Galar Pero vaya tela Tío O sea Sorprecha Vale, sí, sí Ya está Ya me ataco Me encanta Como saca las garritas Tío Tiene unas caras Súper grandes Buah Me ha dejado loquísimo Esto Yo pensé que sería Tipo normal O sea Como cualquier Miao Pero no Bueno Ya se me meten Los datos En la Pokédex Tío Pero me he quedado Vamos Me he quedado flipando Muy fuerte Vale, ahí estamos Un poquito de nivel 16 Oh Dulce aroma No me acuerdo que hacía Vamos a ver que hacía dulce aroma ¿No? Dulce aroma Dulce aroma Engatusa el objetivo Por lo que se reduce Mucha evasión Me Pasando Butterfree Vale, este ya Sí que me acuerdo Más o menos que va Cambiar Pokémon Sí, por favor Koli Koli Cambiar Ahí estamos Vale Vale Se me va a quedar El nombre del Rocky Loki En vez del Rolly Koli Pero bueno Está bien porque el nombre Se parece mucho Y así pues me acuerdo Más o menos Antiaéreo Pulimiento Y pedrada ¿Qué hacía más daño? Pedrada Vale, el pedrado es el que pega Varias veces Vamos a probarlo, ¿no? A ver cuánto le mete Disparo de mora Como si de por sí Ya pegara rápido ¿Sabes? En fin Me mete el disparo de mora No es lo que faltaba Vamos Venga Pedrada Una vez Dos veces Buah, cuando es eficaz Mete Mete fino, ¿eh? Mete fino Que además tiene casi el mismo nivel Que no tengo mucho más subido Que tiene nivel 16 o así ¿Cuánto tiene? No, tiene 17 tampoco Era mucho más, ¿eh? Wow, cómo ha subido, chaval Me tiene un subidón de experiencia Esto que flipas, ¿eh? Ya tengo otro por ahí en 19 Tengo que ir con cuidado, ¿eh? No sé qué me ha dicho Que me ha dado eso Pero me voy a quedar como estoy Un sidot ¿Qué es un sidot, tío? Ni idea de qué es esto Ni de qué tipo es O sea Le voy a meter Un giro rápido Por si acaso Yo qué sé Placaje Es que no tengo ni idea De qué tipo es Puede que sea tipo Planta o así Porque es como una semilla, ¿no? Es como una semilla, tío No sabía decirte qué tipo es No tengo ni idea, tío O sea Vamos a probar Sí, vamos a probar Si es tipo planta, tío Voy a meter ahí Todo el fuegote, tío A tope Es que como Es como una especie de semillita Es lo único Bueno, a ver Si una semilla también puede ser Tipo tierra Ahora que lo pienso, claro De hecho Tiene pinta que es tipo tierra Porque Me ha metido bien Me ha metido bien, metido Sí De hecho va a ser tipo tierra, ¿eh? Lo bueno es que se ha quemado No es que le vaya a hacer mucho Pero claro Al tipo tierra con esto No le vamos a hacer gran cosa, tío Porque no tiene ningún movimiento planta ¿Verdad? No, tiene un nuevo bicho Pero el bicho contra tierra Pues no es que se va Va mucho Vale, vamos a sacar Bounsuit Y ya está Te encaleme Vamos a darle Pal pelito Vale, a ver Usa a rodar Muy bien No me vas a hacer mucho Con esa porquería, amigo Ja, ja, ja Vale Nos le reventamos ahora Con el lojafilade Ya está Tengo que ir pasando ya Por el Por el centro Pokémon, ¿eh? De ahí al fondo Porque Porque tendrá algunos PP Ya casi medio gastados, tío Venga, pilla ahí Tampoco ha hecho mucho No es muy eficaz Estoy pensando ¿Es tipo roca? ¿Es tipo roca? Puede ser tipo roca, ¿no? No, pues si fuera tipo roca El planta le haría Daño Pero claro Puede ser planta roca O algo así No tengo ni idea, chicos De qué tipo es esto Así que le meto un giro rápido A tomar por saco Ala Ya morirá poco a poco Jajaja A poco va cayendo Ya nos enteraremos De qué tipo es Es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea, ¿eh? A ver Es roca Me extrañaría que fuera Porque si no Lo hubiera hecho Un daño demencial Al Al bicho este Al Me saldrá A Cirogo Porque Tiene doble debilidad Es fuego y bicho Luego sería Roca lo reventaría vivo Y no es que lo haya reventado precisamente O sea Le ha hecho Daño normalito Y ya está No tengo ni idea De qué tipo es este Pokémon, tío Pero ni idea, ¿eh? Ni idea, tío Como no O sea Me suena a haberlo visto quizás Pero no Un poco más Y yo que me saquéis Porque hemos estado en plena forma Vale, vale Mil cuatrocientos Bien, 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 bien Pues tenemos el gimnasio Al fondo ¡Oh! ¡Oh! El Rocky Loki, tú Que evoluciona Pam, pam No pensé que evolucionaría tan rápido Pensé que evolucionaría al veinte y pico O algo así ¡Aaah! Esto se saca un fuego ya, ¿no? ¡Cómo mola la carita, tío! La cara mola mil Carcol Vale, 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 vale ¿De qué tipo es esto, tío? Los datos de carcol Van a entrar en la Pokédez Vale Roca, fuego Bien Gira las patas A gran velocidad Para correr A unos treinta kilómetros por hora Bueno, tampoco mucha velocidad Emite llamas a una temperatura De mil grados centígrados ¡Ja, ja, ja! Carcol a mil grados Los nuevos vídeos de intendencias Los cuchillos ahí Vale, a ver Pokémon carbón Hostia, pues ahora no sé Cual de fuego llevar Porque este también mola un montón, ¿eh? Mira si es chulo, tío Nitrocarga ¿Qué es esta movida? Suena muy OP, ¿eh? Suena muy, muy OP Nitrocarga Pues no mucho Eh, llamas que golpean Al objetivo Y aumentan la velocidad Del atacante ¡Uh! Pues eso no está nada mal, ¿eh? Vale Nos vamos a quitar El pulimiento A full Hostia, es que un rocafuego Puede estar muy guay También, ¿eh? Un rocafuego Puede estar muy guay, tío Pero es que me gusta tanto el bichín, tío Que... Que no sé Pero mira, lo voy a llevar ¿Sabes? Lo voy a llevar ¿Por qué no? Mira un Eevee, tío Ha habido un Eevee ahí Me muero Ha habido un Eevee ahí Vale Aquí estoy viendo mucho Pokémon Y mucha... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira eso, tú Vente conmigo Hombre, el miau da lora Que si me lo voy a llevar, tío Sigo sin saber de qué narices es Pero... Pero vaya Vamos a probar cosas Pro-probar Vamos a probar cosas por probar Poco eficaz Vale Creo que va a ser hielo, ¿eh? Creo que va a ser hielo Porque el fuego es súper eficaz Pero claro Quiero algo que sea eficaz sin mal Vamos a sacar a... Este no Porque tampoco quiero que suba mucho Vamos a sacar a este Le metemos... Girovil Pero es que tiene mucho nivel, tío Pero es que esto es poco eficaz Tampoco quiero hacer cosas poco eficaz Por lo menos que sean eficaces Vale, te tocó Vamos a ir con mordisquitos Venga Vamos a tirarle mordiscos Y ya está Parampam Venga, Cirogo Dale duro Ves, es que tampoco me hizo mucho daño antes O sea que... Arañazo, muy bien Cirogo lo que le falta veo es... Defensa le vendría muy bien, ¿eh? A Cirogo Venga, agarra metal Muy bien Mordisco Mordisco ¿O será A Ciro? ¿Será A Ciro, tío? ¿En vez de hielo? Podría ser A Ciro, ¿eh? Podría ser A Ciro Porque no hemos tirado nada de tierra, tío No mira si el tierra hace mucho daño, ¿no? Venga, mordisco Igual es eso Es A Ciro, tío Vale, 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 vale Mete a otro mordisco Día de pago Tenés cuidado que esto confunde, ¿eh? Oh, no me ha confundido Normalmente el día de pago suele confundir No sé por qué no me ha metido, pero bueno Al menos Yo muchas veces lo he echado y confunde ¿Un honor vol? Venga, vamos a tener un honor vol Te hace el honor de ir a un honor vol Mios de Galar Pam, parampam Bien Bien, 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 bien Mios atrapados Ya tenemos dos miaos, ¿eh? Con esto No, solo falta el de Alola Tiro, los tenemos todos Me da miedo ese que esté a nivel 19 A punto de subir Que a ver, que al 20 también me obedecen Pero, uff Que luego suben en el gimnasio y no vea ¿Quieres ponerle emote? Pues mira, como tenemos a Ryu Este lo vamos a poner Como tenemos a Ryu Tatsu Este lo vamos a poner Ryu sin más ¿Quieres ponerle emote? Sí Que me lo había puesto mucho de ponérselo Ahí estamos Y el Ryu ¿Qué llama Ryu? Sí, añale mi equipo Quiero ver los datos, tío ¿Qué eres? Es Acero Acero, tío Es Acero, tío Vale, es que es fácil confundir a Acero con el Ion Realmente Garra de metal, niñazo, tía de espagos Y la agarras Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Miedosa Le gusta ir muy rápido Ja, ja, ja Vale, vale ¿Quieres que quieras hacer con Ryu? De momento enviarla a la caja Buah Madre mía Hay muchos Pokémon De los que desconozco muchas cosas, chicos ¿Esto de ahí qué es? Ah, un Electric eso No me gusta ese Pokémon Otro Jumper Un Diglett por ahí que lo he escuchado yo, ¿eh? Bueno, que me reta desde aquí, tío Pero bueno Llevo 50 años quedando Pokémon ¿Ha venido a estudiar mis métodos? ¿Tú qué vas a llevar 50 años? ¿Tú qué vas a... Pero mira, con esa cara ¿Cómo vas a llegar 50 años? ¿Quieres a Pokémon, Adrián? ¿Qué me estás contando? ¿50 años? ¿Llevo una Xanabol? ¿Sí? Vale, un Electrike Vale, 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 vale Pues nada Este tenemos que meterle con tierra Así que nos va a tocar cambiar Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam El único que tengo con tierra es este El pobre, ¿sabes? O sea, donde más no tengo ninguno con tierra, ¿verdad? Porque eficaz Sí, sí, no tengo nada Pues nada A cambiar, chicos No sé si hay que metiéndome aquí con combate O hacer los combates fuera de cámara Y meterme directamente a la ciudad, ¿eh? Para el próximo vídeo Pero bueno, de momento Vamos a hacer unos cuantos combatitos Ataque rápido Con esas porquerías no me va a hacer gran cosa, amigo O sea Que Stafful está mazo duro Que Stafful mete unas tollinas que lo flipas Y es mazo duro, tú Y encima ataque físico no le hace gran cosa Nada Terra temblor Y creo que nos lo cargamos, ¿eh? Hombre, que si me lo cargo Es que Stafful mete unas tollinas Es de los Pokémon más tochos que he visto yo en mi vida, tío Es que mete una barbaridad Lo único que debilidad es eso La pena que tiene es el fuego Como te metan fuego Te dejan para arrastre, chaval Un Lotad Planta Pues si luego Le metemos ahí un poco de rueda a fuego Y ya está Si luego tendría que ir curándolo ya, ¿eh? Lo tengo Lo tengo ahí un poco Un poco mal, ¿eh? Un poco bastante mal Pues eso, si me vas a preguntar Donde he sacado el carbón Del que tiene Si luego Es porque tengo también el Pokémon espada Y he dicho Ah, pues le voy a pasar Me cogí a Scorbani Digo, le voy a pasar el carbón Al otro Pokémon, ¿sabes? Y ya está Y me he pasado Me he pasado un Pokémon con el objeto Y ya está Y así lo tengo con carbón Para que estas cosas Revienten fino, ¿sabes? Venga, hasta luego, Lotad ¿Alguno más? Vale Puchi va a subir Uy, no Se queda ahí a puntito Ya está No, no tiene más No tiene más Perfecto Bueno, igual no llega a 50 Hombre, ¿cómo va a llegar a 50? Si es que no tiene 50 años Ni de broma, chicos Si tiene 50 años Y estás así Cuéntame el truco Para mantenerte tan joven, loco Porque no la eche Vale, mire, mire Por aquí hay Una Pokéball Vale, 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 vale Y posiblemente aquí haya un objeto No, es que muchas veces lo hay, tío O sea, que de aquí se sacan los Ibis, ¿eh? Madre mía Pues no voy a sacar mi Ibis, nada Pico filado Aumenta la potencia de los movimientos tipo volador Debe llevar un Pokémon Oh, esto se lo ponemos al Corbisquire, ¿eh? Mira, ahí tenemos una Pokéball también Hay mucha gente aquí para combatir, ¿eh? Pero mucha, mucha, tío Demasiado para mi gusto, ¿eh? Os lo digo en serio Hay demasiada para mi gusto, tú Oh ¡Walo, vuelve aquí! ¡Wow! Bueno, no sé por qué digo ¡Walo, sí, 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 es Wulu! Pero bueno Mira a Wulu ahí dando vueltas ¡Oh! Es el entrenador, tío Wulu checa contra ti Y se queda quieto Uf, te has llevado un buen placaje ¿Estás bien? Que me pasten No serás un aspirante por casualidad Pues sí Se te nota en la cara Y me suena a haberte visto En la ceremonia de inauguración Este día me hace mucha gracia Porque tiene una pinta súper rara Es como si fuera un niño En el cuerpo de un tío muy mazado Me llamo Pessy, soy el líder de gimnasio que combate con Pokémon de tipo planta Gracias por el spoiler Quiero ver qué tal se las gastan aspirantes recomendadas por el mismísimo campeón Anímate y pasate por el gimnasio cuando tengas un rato, anda Está tiro de piedra si sigues por esta ruta Y tú arreando al gimnasio ahora mismo Que hay guías aspirantes esperando Venga, hasta luego Pues seguramente iremos al gimnasio antes de poner aquí con los combates Porque me vendrían bien hacérmelo en el gimnasio, tenerlo de nivel 30 Y ya venirme aquí y poder subir un poquito a los Pokémon que más uso, ¿sabes? Vale, bote de repelente Es que por aquí tenemos un montón de combates, ¿eh? Pero un montón, tío, es que mira Mira, tenemos ahí, la niña está loca Un montón de Pokémon, tío, porque hay un montón de Pokémon, o sea Me quiero enfrentar con la niña Pikachu, tío, es que me hace mucha gracia ¡Picaste! Con K, ojo ¿A que soy igualito que Pikachu? La verdad es que cuela, ¿eh? O sea, es un niño El Pokéchico Guille te desafío, es un niño, tío No se debe ser un niño o una niña, la verdad El Pokéchico Guille saca a Pikachu Oh, vaya, que inesperado No, no esperaba yo que me sacaras un Pikachu Vale, le voy a pegar con esta mismo, tío O sea, no es súper eficaz Pero igual vale Vale, vamos ahí No le metas tanto, hombre Que me la matas Tendría que ir ya a curarlos al centro Pokémon Pero bueno, que lo tengo ya abajo Y no me vendía mal, ¿eh? No me vendía nada mal Venga, va Sobre todo porque, o sea, tengo que hacer el gimnasio Porque sobre todo tengo ya unos cuantos de los Pokémon que quiero usar Que están casi al... Casi al nivel 20 O a nivel 20, de hecho Porque algunos ya lo están Y claro, tío, no los estoy usando por eso, ¿sabes? Vale, por lo menos me curo algo, ¿sabes? No los estoy usando por eso Por el tema de... De que no me pase del nivel Y no pueda darle... Decirle, oye, pega, tal No sé qué me va a decir No, no te obedece Como un nie... Voy a ataque rápido Espero que la metas Ahí estamos Bien, 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 bien Yis... Voy a dejarme ir un poquito más Bien, bien Cuírate un poquito Vale Con suerte No se me queda la parisis Y le puedo pegar Pem, pem, bola, bol, tío Uy, lo, chobol Tro, tro, tro Uf No se puede mover Madre mía Me voy a tener que cambiar, tío De Pokémon Qué rabia Para un golpe que le queda, ¿eh? Me da una rabia Cuando pasa estas cosas, tío Es como un golpe, tío Un maldito golpe que le falta ¿Sabes? Pues este mismo, tío De hecho, tengo uno por aquí Que tenía algo Para que no le pudieran El Rocky Loki, ¿era? Pues puede ser Pero bueno, da igual Vamos a ponernos a... Me voy a poner a... A este, tío No, porque tiene poca vida Voy a poner al Rocky Loki Por la sencilla razón de que... Eh... De que... Tiene menos niveles, tío No quiero subir a uno Que está en 19 o 18 Además que mira como mola, tío O sea, está chulísimo Este Pokémon, ¿eh? Además me flipa La carita que tiene, tío Es súper graciosa, ¿eh? La carita es súper graciosa, tío Me encanta Vale, vamos a meter Un Nitrocarga, ¿no? Para verlo Aunque creo que... ¿Lo hemos hecho ya el Nitrocarga? Creo que no, ¿eh? Porque sacamos antes al... Al otro Al bichito Vale, ya estamos con la Paraisis, tío Pero... Con esto se me quita ¡Ja, ja, ja, ja! Nitrocarga ¡Toma! ¡Qué guapo este Pokémon, tío! Está súper chulo, ¿eh? Me gusta un montón, tío La apariencia eso que tiene Me metes para avisar Para nada, ¿eh? O sea, para... Para tocar las narices Porque... Porque... Ya me he cargado, tío Es tocar las narices, básicamente Vale, ya tenemos el nivel 20 ¿Ve? Esto me preocupa, tío Voy a aprender chispa Pues aprende chispa, hijo mío ¿Qué hacía el chispa? Hasta aqueléctico Que puede llegar a paralizar Bien, pues te vamos a quitar... Eh... Uf... Mordisco Te vamos a quitar el mordisco Porque el titular hace más Y en la imagen No quiero quitárselo Porque la imagen... Ya habéis visto que va muy bien Ya lo viste en el combate aquel Vale, el mordisco además La imagen se lo puedo aprender Bueno, realmente le puedo aprender Cuando quiera cualquier movimiento Porque como ya puedes recuperarlo En un centro de Pokémon ¡Pica! ¡Qué gracia el chavalito, tío! Me hace mucha gracia Ey, aquí Antiparalizador No son pesados los Miao ni nada, ¿sabes? Ni dobles Eh... Funciona bien con Pokémon salvajes De nivel bajo Vale, bien Algo más por aquí Mira aquí otro objeto Es un jumper Vale, aquí ya no tenemos nada más O sea, me quedaría por mirar Realmente no hay tanto O sea, me quedaría por mirar Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Que estaba por incluso Mirad, si era un pick-pass A ver si hay algún objetito Mira, hay un objeto al fondo O sea, combate no Porque voy muy bien de nivel Entonces Tampoco me quiero meter aquí A mil combates Porque no es necesario Básicamente No necesito más combates Pero Tenemos que meternos Es una niña Eevee, tío Es demasiado mona Una poquichica salvaje Te corta el paso Yo, para más señas Ja, 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 ja Qué maja, tío Ay, qué mona, por favor La poquichica dice que te desafía Es súper cookie Mira con los pelitos Ahí del Eevee Ay, qué mona Saca un Milcery Quiero un Milcery, tío Quiero un Milcery muy fuerte Vale, Milcery no sé Ni qué tipo es Pero vamos a poner un Pokémon Que no se esté muriendo, ¿vale? Eh... Rocky Loki Está paralizado Pues vamos a poner a... A Jati Tiene pinta O sea, Milcery Tiene toda la pinta De ser tipo Hada, tío Pero claro No tengo nada fuerte Contra Hada, ¿sabes? No tengo nada fuerte Contra Hada Ahora que lo pienso O sea Ni tengo acero Ni tengo veneno, tío Pues... 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 Me da igual sacar uno de estos dos O sea, vamos a sacar a este Y ya está Fuera Que ha subido hace poco Y te dará más en subir, ¿sabes? Me da un poco igual cual sacar, tío Venga, vamos ahí A darle caña Beso drenaje Vaya, vaya, vaya Es súper eficaz Es súper eficaz Porque es súper eficaz Ah, porque beso drenaje es siniestro, ¿no? O sea, pues ya no sé qué tipo es Ahora ya no sé qué tipo es Le vamos a meter... Le voy a meter una imagen, tío Ya está Y sea lo que sea Le va a meter daño Así que... ¡Pla! Es que esto mete fortísimo Si tienes un Pokémon Con mucho ataque normal Mete... Exagerado, tío Pero es exageradísimo Es que está full Es de los Pokémon más rotos Que había en Soliruna Pero con diferencia Estaba ultra mamadísimo, tío Ya está, solo tenía uno Ay, mira qué mona Yo te he cortado el paso Y tú me has cortado el rollo Mira qué mona, tío Es que es súper adorable Es súper adorable, tío Es ultra cookie Bounsuit Vámonos Venga Cada día me está evolucionando Pam, 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 pam Cha-chan Es monísima, tío De hecho me gusta más Eh... Steany Steany parece súper mona Pero cuando luego se convierte en En Sarina Ya no me gusta tanto, tío Porque se ve como más seria Más... Y Steany es ultra mona Mírala, tío Es súper cookie Vale, plantita Y ya tenemos evolucionada Mira qué bien Vale, pues solo me quedaría mirar Este sitio de aquí Que seguramente lo miraré Fuera de cámara, chicos Porque vamos a ir al centro Pokémon Y lo vamos a dejar por ahí Mira que está ahí Está Paul Me va a pedir un combate, tío Es que lo estoy viendo Es que este señor es muy pesado Mira esto, Darmoni No me digas que nos mola Tener un estadio Pokémon en el pueblo Pues ya ves, chaval Me parece un poco exagerado Porque el pueblo es como muy pequeñito Y el centro es como enorme, ¿sabes? O sea, el estadio Y lo mejor es que Percy acaba de volver Pero hay tantos aspirantes Que me da a mí Que nos va a tocar esperar un buen rato A todo esto Sonia te andaba buscando Para preguntarte no sé qué Pero no entendí ni papa Imagino que estará en la colina Para llegar allí Eh... Bueno Mira el mapa ¡Yam, yam! Mira el jumper Mira el jumper de Sonia Yo que tú le seguía Es un guía de lujo Vale, es para allí, ¿no? Muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! No me ha pedido un combate, tío Me siento especial y contento A ver, ¿qué me decís por aquí? Es lo habitual Ver a Percy y perseguir con calma A los bulus que se escapan Del estadio de Yulo Alguien debería hacer Algún producto basado en geoglíficos Geoglietas o algo así Seguro que a los turistas les encantaría Bueno, te las vas a comer tú solo Todos los anuncios que veas por ahí Son de empresas del señor Rose Juego con el señor Rose, chaval Aquí solo tienen una tienda Mmm... Vaya, vaya, vaya Solo tienen una, tío Pociones, venga, vamos a comprar unas pocas Vamos a comprar... Nueve Así tenemos... Tenemos veinte justas, ¿sabes? Vale, lo que necesito ahora mismo es... Que me cures a los Pokémon, por el amor de Dios Que los llevo reventados algunos Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like Es más super grande Y recordad que cuanto más apoyo deis Más placer deis el siguiente capítulo Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!